hola amigos como estan hoy vamos a enlazar nuestro wonderwoodentouch con excel y vamos a crear un libro donde vamos a escribir en una celda la descripción de la variable que vamos a graficar para esto le vamos a asignar el nombre de expresión ok ya tenemos la descripción de la variable que vamos a graficar y aquí vamos a poner la cantidad en puntos decimales ya que nuestro ejemplo es para graficar los puntos flotantes ok para esto vamos a asignarle la cantidad de 50.5psis ok tenemos 50.5psis ahora vamos a abrir nuestro wonderwoodentouch le damos el siguiente siguiente y vamos a crear una nueva aplicación montamos 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 ok ya se abrió vamos a crear una ventana ok ya creamos la ventana ahora vamos a crear un mensaje de texto vamos a crear aquí nuestro valor analógico con nuestro wizard vamos a seleccionar este objeto que dice yo analog display ya que este objeto nos va a poder mostrar los valores con punto decimal ok ajustan el tamaño que quieran normalmente se hacen con asignándole x, 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 punto x a los poderos de texto pero esto nos muestra valores enteros y con este objeto nos va a mostrar los puntos decimales y vamos a crear nuestra tendencia en tiempo real que es esta ok ya tenemos nuestros objetos ahora vamos a crear un access name vamos a ponerle el nombre access1 vamos a poner el nodo localhost vamos a poner el nombre de la aplicación excel y el tópico va a ser el nombre del libro libro 1 vamos a grabarlo como libro 1 ok libro 1 libro 1 y su extensión es punto xlsx ok 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 vamos a ahora a seleccionar el protocolo dde que significa dynamic data exchange intercambio dinamico de datos y vamos a avisarle a todos los itens le damos ok cerramos ahora vamos a asignar nuestro cuadro de texto vamos a ponerle que muestre un valor de tipo cadena y vamos a ponerle la expresión o nuestro tag vamos a asignarle un nombre nombre o puede ser el que ustedes quieran ok ok esa la vamos a asignar como id de mensaje vamos a asignarle el el access name que creamos previamente y el item va a ser el nombre de nuestra variable que vamos a graficar que va a ser presión ok entonces este se encuentra en la pila 1 columna 1 ok ese va a ser nuestro item ok y salvamos cerramos ok ahora este lo vamos a configurar aquí en la aplicación vamos a ponerle excel el tópico es el nombre de nuestro libro el ítem y el ítem va a ser esta celda sería la fila 2 columna 1 ok columna fila 2 y vamos a crear un tag mail así que vamos a asignarle como el valor ok ok y este va a ser el formato para que nos puedan mostrar los puntos decimales de los que queramos ok nos vamos en 2 2 decimales y las unidades que nosotros estamos manejando son las 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 libras los pci ok le damos ok y nos vamos y nos vamos al tag que creamos le damos ok que es el valor aquí tenemos que es pio real seleccionamos block data para tener valores para tener parámetros block events y asignamos el access name que tenemos creado previamente donde declaramos nuestro libro 1 en nuestro excel ok 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 salvamos y aquí vamos a configurar nuestra tendencia en tiempo real ok vamos a configurar nuestras plumas y vamos a jalar de aquí de aquí le doble clic y aquí vamos a instalar nuestro nuestro valor que es iorreal que tiene un access name access1 ok ok y le vamos a poner nuestra escala que tenga un máximo de 1000 ok ok los intervalos perdón de 3 un minuto para que le den más rápido más rápido ok vamos a ok y vamos a ver ok runtime ok aquí está un poco descuadrado vamos a acomodarlo un poco para que vean un poco me no 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 Ok, ya tenemos aquí Nuestra tendencia Tenemos nuestro libro Aquí podemos Cambiarle Y se me va a mostrar solamente Que diga psi Y aquí podemos tener nuestro valor Le pusimos un rango de 0 a 1000 Entonces para que nos muestre nuestra tendencia en tiempo real Aquí ya vemos que nuestra línea verde es nuestra pluma La configuramos Vamos a ponerle 150, 108 Ok, ya subió nuestra tendencia Ahora vamos a Subir más el valor Ya subió ahora 500.6 Ahora vamos a Asignarle 750.7 libras Ok Y los nido Ok Ya tenemos aquí Nuestro enlace de Una señal analógica Que muestra Puntos decimales O puntos flotantes Enlazadas 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 De Excel A Wunder 48 Bien Nos vamos a 0 Y como pueden ver Allá abajo Nuestra Pluma A 0 Ok Eso sería todo Este es Nuestro enlace Nuestro access link Y Nuestra comunicación Está Terminada Hasta aquí Nos vemos en el próximo capítulo Cuídense Hasta luego